3, 2, 1, tiempo Voy a enseñarte a cómo sonar Tú me miras bien, yo te miro mal Ni siquiera mirando estamos igual Nosotros vamos a tener en su lugar Berlín y un muro sin igual Él es Berlín y un muro sin igual Y a la vez es Tokio, se muere al final Humboldt solamente se contradice Ni siquiera siguen las matrices Pa' que hablar de saga Todos nos pegamos viendo la saga de Freezer No te chavolo, tú eres un Grópolis Yo miro a Gólico Misaloni Tú solamente eres un chivolo con la Sony Que mira cuando compran los videos De Sony No hables de Drogon Boy Si no eres Cacaroto Me quieren ganar a mí esta escala pero queda roto Mira verde Drogon Boy Puta que huevón este se mojó Él creo que es como el hijo de Mardo Porque sus padres te abandonó Te paro la batalla, te paro la batalla Estamos borrachos Rush, calla, calla Yo soy Cacaroto Vete caca que ya está roto Te responde hermano que yo rapeo Y mi hora y mi bobo ya está roto Hombre, yo soy su bobo Me esconde a la moto Pero el loco está a mi hielo, me esconde al otro A la firme que yo no me siento Cacaroto Yo me siento como Radix Pan y lo derroto El loco para mí es que su vida está de bobo Pero no te la llevas ni cuando sales en la foto Si quieren llevarte el examen, no se está toco Pero por eso demuestro que te pide que eras loco Estamos queriendo ser Goku y Vegeta Estos chibolos son muñecas Porque esta es la tema de Goku y Vegeta Yo quería ser Guerreo de Ruedas Miren esta ahí, quiero Guerrero Z Mano solamente sé que yo te mato Porque tengo fritas que es de veras Yo no tengo un dragón en la mente Pero soy coherente que me sobran 7 feras Uy Vegeta esa rima es pa' puta Yo no quiero ser ninguno de ellos Quiero ser la esposa de Vicky Bulma Yo no quiero ser la esposa de Vicky Bulma Yo no quiero ser la esposa de Vicky Bulma Yo no sé qué mirar estos raperos Pero si con mis rimas yo los mando Perdón si me pegando No por qué ya se pago hace rato Si no por qué este huevón no me hagas partir del formato Calla carajo, calla carajo Que este raperos pa' mí es un estropajo Porque creo que los guerreros tocamos siempre los bajos Y te cagamos por los bajos Y siempre te cago por los bajos En mi casa metí tan debajo Pero cuando salgo a la calle salgo a ganar bajos Eh, quince o más Loco asesino yo tengo actitud de pa' tam' Yo quiero cogerme a mi gates y otro también hasta La hermana de pa' Loco, no me peteja el clon No me ganas pa' pinta diciendo underground Loco, yo te digo chao Hoy ya no se te dio ni de aceptar Ni siquiera buscas pelea Loco, ni siquiera me recreas Que tú eres del gallero del bajo normal mano Porque yo soy de lo alto que te guerrea Loco, solamente yo bajo la caserina Este mongol ni siquiera se imagina Ese formato no domina Por eso la bajo con estas minas Pero como uno a diario En guerreros del bajo Yo el número uno en los chicos del barrio Mano, quien me quiere ganar a mí Eso es evidente Puta mano, de nuevo la base se va a acabar Yo sé que es un vago y su casa es verdad No te sirve de nada ganar fajos Y cuando llegas a casa esos bajos no los ves tu mamá ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!